Todos hicieron la oferta, y me enteré por ahí de que Sadoglu hará la oferta más alta. Es fácil enterarse de eso. Supongo que haremos una mejor. ¡Por supuesto! Tiene visita. Está bien, que pase. Los dejo, hablamos luego. Muy bien, más tarde entonces. ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? Negocio, señor Tariq. No se preocupe. ¿Algún problema? No puede haber algún problema en donde estoy. Solo resultados. Estoy aquí para darle buenas noticias. Bueno, veamos. Déjame ofrecerte algo. Un café mediano. Señorita, un café mediano, por favor. Bien, cuéntame. ¿Cuál es la noticia? Su parte fue transferida a la cuenta de Suiza. El jefe está muy contento con el trato y con el trabajo. Zerdet, no olvides nuestro acuerdo. Nadie debe saber que estoy en esto. No se preocupe. Si el jefe es descubierto, seremos borrados de la faz de la tierra. De todas maneras, no me menciones. Soy hombre de palabra. Creo que es el momento de llevar a cabo la segunda etapa. Sí, ya es tiempo. No hace falta esperar. ¿Cuál es tu plan? A principios de mes hay un envío para Roma. Mehmeto hará el envío, por supuesto. Roma, ¿eh? El paraíso de los amantes. Que Dios le dé descanso a sus almas. Buenos días. Buen día. Buen día. Que les vaya bien. ¿Has comenzado a preparar la cena para esta noche, hija? Ya está todo organizado. No te preocupes, papá. Está bien. Lo siento. Me tengo que ir, amor. Tengo una reunión con Enjin. Tenemos que terminar todo hoy. Ah, la promoción será hoy, ¿no? Está bien, cariño. Les deseo lo mejor. Gracias, Kumus. ¿Cómo estás, Bajar? Bien, gracias, Kader. Estoy contigo. Muchas gracias. ¿Sigue con licencia? ¿Y de cuánto es la licencia? Entonces, ¿cuándo termina? ¿Dos semanas? Pero, ¿le enviaste mi nota al señor Gokhan? No respondió ninguna de ellas. Gracias, no hay problema. Mehmet, ya basta. Déjame ir. Voy a llegar muy atrasada, cariño. No puedo olvidarlo, querida. No puedo dejar a mi esposa. Últimamente no nos vemos mucho que digamos. Así es. A veces soy yo la que tengo que hacer, pero otras veces eres tú. Ahora me tengo que ir, amor. ¿Encontraste otra alma gemela? Porque ya te olvidaste de mí. ¿Quién es mi alma gemela? ¿Quién es? Eres tú. ¿Cuándo traerás la que hiciste para nosotros? ¿Cuándo nos vayamos de vacaciones? ¿Vacaciones? Entonces tendré que esperar. Espérate, estoy atrasada. Mehmet, deseame suerte. No te preocupes. Todo va a salir muy bien. ¿A dónde vas, querida Gulzun? Bueno, hoy es la reunión de padres de la escuela de Dogus. Primero paso a mi oficina, Gulzun. No he dicho nada en mucho tiempo. Quiero que veas la verdad y decidas por ti misma. Ya no tienes 13 años como para encerrarte en tu habitación. Mira, hija. Todo esto ha sido un desastre. Ahora seré drástico. No permitiré que me deshonren a estas alturas. Ni a ti, ni a mí, ni a mi familia. Uno solo vive por su honor. Por eso te vas a mudar a esta mansión con nosotros. Vas a renunciar a todos los derechos sobre ese niño. Y se los darás a su padre. Y no se hable más. No puedo hacerlo, papá. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Simplemente no puedo, papá. Gulzun, no me hagas enojar. Pero no es la mía, papá. ¿Por qué nadie escucha lo que yo digo? ¿Por qué lo que yo quiero no tiene ninguna importancia? Hasta esta edad siempre intenté hacerte feliz a ti, mi esposo y a todos. Me olvidé de mis deseos, de mi propia vida, de lo que siempre he querido, papá. Siempre intenté ser la persona que tú querías que fuera. El año pasado, el año pasado sufrí tanto para que tú no estuvieras triste. Y por ti sufriría de nuevo, sin dudarlo. Pero ya basta de eso, papá. Por favor, escúchame. Dogus es mi hijo. No puedo dejarlo. A pesar de ti, él me devolvió la vida. No puedo soportar más esta situación. ¿Por qué dejaste que se instalara en tu casa? Papá, ¿qué culpa tiene el niño? Es la única persona inocente en todo esto y lo juzgas. Puede que yo sea alguien que respeta al pie de la letra de las tradiciones. Pero es que esto es inaceptable. No lo puedo soportar. Por Dios. No lo apruebo. Y por si fuera poco, hay cosas prohibidas en tu vida. Mi hija no puede vivir así. No puede actuar sin pensar en su reputación. Y no puede deambular por ahí con hombres. Si no vas a regresar a casa y no vas a vivir según mi aprobación, dímelo. Así podré decir ante todos que ya no tengo una hija llamada Gulzún. ¡Gracias!